Hoy inauguramos con mucha alegría esta capilla. Ahí comenzó el sueño, ahí comenzaron un montón de cosas que hacen que hoy podamos tener esta capilla. Justamente en un lugar de trabajo, justamente en un lugar como nuestro partido Nuestra Dioses, en el cual también falta tanto el trabajo, es recordar no solamente a quién le tenemos que pedir, sino es recordar cómo tenemos que ser, como lo fue San Cayetano. Fue evidencia de aquellos que a él le tocó cuidar y buscar que no le faltara nada. Queriendo sería si todos por un rato nos preocupáramos por el que tenemos al lado simplemente, que no le falte nada. Y sentir que mi responsabilidad es que los pibes que están andando por la calle tengan un futuro y el futuro no sea la muerte, la cárcel o la droga. Y sentir que mi responsabilidad es que si hay pibes que no estudian, yo tengo algo que ver. ¡Aquí en la pibes que no estudian, yo tengo algo que ver!